26 años después del fin de la guerra, Irán-Iraq, en la que se calcula que murieron cerca de un millón de personas, Bagdad y Teherán continúan haciendo intercambio de restos mortales de sus respectivos muertos. Aquí, en la localidad iraní fronteriza de Shalamshek, entre campos minados y restos de tanques, cada ciertos meses acuden cientos de iraníes para recibir los restos de los suyos y honrarlos como es debido. Desde Shalamshek, informó Ana Cárdenas de la Agencia EFE.